La educación en probabilidad mejora la habilidad para juzgar la ocurrencia de eventos futuros y así minimizar el riesgo en el proceso de toma de decisiones. En tal sentido, la presente unidad denominada Introducción a las Probabilidades tiene como propósito mostrar las formas en las cuales puede medirse la posibilidad o probabilidad de ocurrencia de eventos futuros, así como conocer y aplicar los conceptos básicos para el cálculo de estas. Los criterios de desempeño para esta unidad didáctica logran concretarse a partir del desarrollo de tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera denominada Confrontando mi saber pretende promover la autoevaluación y reconocimiento de los saberes previos. La segunda denominada Calculando probabilidades que aborda los aspectos específicos de la temática del módulo. Y finalmente la tercera Reconociendo lo aprendido que presenta la revisión de los saberes adquiridos. La metodología que direcciona esta unidad didáctica es el aprendizaje basado en problemas, que promueve el aprendizaje de los criterios de desempeño del estudiante a partir de la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real, las cuales derivarán productos de asociación de datos, informe y trabajo colaborativo necesarios para los cálculos de probabilidades.